1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 13 14 15 15 15 17 17 17 18 19 20 20 21 21 20 y el señor y más justo calle. Yo tengo que supervisarlo. Hay gente que decía que estaba en el piso, pero la mía está como... ¿Tengo una cobija? Yo estoy esperando a que usted me termine de contar el cuento para que empiezan a hacer el cuento. ¿Qué oye? ¿Ya terminó? ¿Se dijo? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¡Ah, bueno, ya está aquí! 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 ¡Váyanse en al lado de acá la tonto que está en la tonto!